Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo de mí lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo de mí serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo de mí lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, sólo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo de mí porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo de mí lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo de mí, porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, ahora habrá felicidad